Chistoretes, voy a cubrir a poncho ¿Eso qué? ¿Cuál es el chiste de ahí, güey? Tienes que hacer todos tú solo, güey Es que no tiene mediciente pero porque tienes que hacer 5 motores Chistoretes, güey, chistoretes Déjame mejor el botellón de medio litro Esto va a caer ¿Qué, qué, qué, no? Yo voy a estar resistente, güey Es lo que yo creo, güey ¿Para qué no? Ahora vamos a llenar Eri no ha estrenado, ¿verdad? El de ella No, necesitamos pedir el el galón ese, pero ¿Cómo esperar hasta el buen fin para ver qué oferta? Inyectando el perfume Inyectando el perfume Sí, como que tiene a esta pendeja Sí, como que tiene a esta pendeja entiendo, eh Sí, no, 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 me lo digo Tengo un recorrido Un recorrido ¡Pero, attached Mano! ¡Buena! ¿Tiene una jeringa? Conner Oro 1 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 ¿Es que el logro 1 O pena no hago? Debo ya en el logro 1 O sea Oro 1 Oro 1 Oro 1 Oro 1 Oro 4 Oro 2 Oro 1 Inyecté el Cris Y me dice que hay CO2 En el ambiente Como que siempre Los perfumes Como que incrementan El CO2 Quien sabe porque No sé No sé Pero si me fijas Me pongo perfumes Y se decide que se aumenta el CO2 Ambe, déjale tuve el motor Me gusta la ruina puesta, güey, se ve peor Ah ¿Qué es? Es que me voy a uno, cabrón Ya Ah, el pinche motor lo hicimos con la explosión Rápido, amigo Motor imposible, güey Viene para acá Tiene pinche Totempedor Aguas, güey No pere A ver, me voy para las gavetas aquí Vente, 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 vente El güey seguramente... Estoy en la gaveta Estoy en la gaveta Pasta por aquí, güey Estoy en la gaveta aquí Vente, 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 vente La de la entrada, la de la entrada Pasa, pasa, pasa Espera aquí, espera aquí Es correcto, güey Cabrón, güey ¡Supresa! 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 ¡Supresa, güey! ¿Qué no, puta? ¿Te está siguiendo todavía, güey? Ah, no ¡Ahí está la negra, amigo! ¡Ahí está la negra, güey! ¡Ahí está la que, puta, se me tiró la madera negra, güey! No, el güey es experto en pinche calzoneo, güey, la chinga Me quiere calzonear, güey Dice el güey, a ver Me tirará las... Me quiere calzonear, güey ¡Supresa, puto! Ah, sí me calcioneo, güey ¿Sí te lo quitas, güey? Le tiró la madera, güey Entonces sí está... Como que sí hay un cierto Handicap ahí, güey No me está siguiendo O sea, no se escucha la canción, güey A lo mejor está todavía, güey Puede que venga en modo avión, güey Calzoneador Escucho por el calzoneador A ver, a ver, a ver, a ver Uff, güey ¿Qué es así? ¿Viene? ¿Viene o no viene? ¡Fuuu! El güey ni me pegó, güey Seguí en Joto Vente, 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 güey Métete a la casa, güey Yo lo bloqueo, güey Métete a la casa y lo bloqueo, güey Aquí hay dos maderas, güey, no sé Se las voy a tirar, sí No creo que se las va a pegar, pero Ah, ideas, güey Pégaselas ¿Qué haces? ¡Chin hecho! Ahí viene ese color de dos de mí, güey Ah, se pone para acá, güey Ah, a ver, a ver si me la va a pegar, güey Ah, se la pela, güey Se la pela, güey Ah, te digo Este cabrón, güey ¿Dónde vas, güey? No te veo, güey Ay, había visto a este pendejo, güey A ver Verganos, güey Ah, sí Ja, 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 ja Tucho Tucho Tiena llevo Muchos nalgas y disientes Plata, güey Un plata, güey Tiena la negra, güey Se metió una gafeta J Bájame, meliga negra Bájame, bájame Muchos nalgas, pdo, ruta Bájame, bájame se vaya detrás del otro vato pero si, tiene como que una en cierta ficación, wey, con andar mirando el calzón verte los calzones de frutitas no, pues está a otro lado, wey vence el chorizo Voy a bajar esta vez, wey Estoy imposible Me metí una vez satisfying Vi, 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 Vi Aaaaaah, se la sabía, wey Nadie ha imaginado, wey Ya, no caiga en la de la gaveta, wey, chumamada, wey. Le he despegado uno y toque. Si, wey. Contigo pinche gavetazo reventado en el hocico, wey. Chiquichiquiton. heim Ese garrón, deja apagando el cuerpo, wey. Le pega a la ruca. Tu jefa. Yendo por el motor imposible wey tú leile dale dale aquí estoy aquí estoy jajajaja, caga as packardos que uno puto Ahí va a su que ir a picar el... ¿Qué pasaría, güey? ¿Qué pasaría, güey? Veníte, travese a la gaveta, vete, vete para acá, para acá Pues a ver, avísame si viene, güey No, creo que venga, güey No, se fue para allá con estos güeyes Vente, acá hay un motor, acá hay un motor Vamos Pues es que ese cabrón de allá tiene que ser la suma, ya te... Ah, mira, aquí hay otro motor cerquita, güey Ah... Este güey no lo va a traer, güey ¿Pero viene malo o no, güey? ¿Viene malo? No, güey, no, parece que no, güey Voy contigo, güey No sé, güey Ahí mismo otro vato, aquí están otros vatos, aquí están los dos vatos Sí, sí ¿Puedo ser malo o no sé? Ahí va, espera aquí, espera aquí, espera, déjame ver... Ay, no, no te quiero. Me eché sustante. Vuelve a la besta, vuelve a la besta, sí, wey. Eché pedón, wey. Vuelve a la besta. Ah, no, se puede estar otro, ¿no? Creo que sí, wey. Ay, y todo el... Si estás aún más, wey, por la piedra y la unión. ¿Enchigar otro motor, wey? Pinche barrio el puto, wey. Debo agarrar mi lugarcito, wey. Debo agarrar mi ladito, wey. Debo agarrar mi ladito, wey. Ah, mal pedo eso, wey. Checa el de tu lado, wey. Si no aparece, wey, el chucado, wey. Ah, si no... ¿Ya está? ¿Qué le crees del padrito, wey? Aquí hay una besta, wey, me meto la besta, wey. Oh, da, wey, wey. Es que... chingados, wey. No, 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 no. Pásale, 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 pásale. ¡Tire tú, tire tú, tire! ¡No! Te ha perdido, wey. Cuatro, tú, 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 tú. ¡No! no ¡Muy bien juntos, güey! ¡Muy bien juntos, güey! ¡Muy bien juntos, güey! Yo creo que nos quiero azotar, ¿no? No la va a cargar, no va ni con nosotros No, no la cargó, güey No me cargó, güey No creo que ella azota ¡Chinga su madre, güey! ¡Puerta, güey! Abriendo puerta, por favor ¡Ah, el bato quiere que me baje, güey! Si me haces nada, me voy a llamar ¿Quiere que baje? ¡Ah! ¡Ah! ¡Si me di cuenta, güey! ¡Va para allá, güey! ¡Va para allá, güey! ¡Pero va por un lado y ahí! ¡Está la otra ruca, güey! ¡Va, güey! ¡Puede! ¡Puede estar la otra ruca, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡Se la va a empinar, se la va a empinar! ¡Yo diría, güey! ¡La cargó, la cargó! Yo diría que vámonos a la verga, güey ¡Vámonos, vámonos! No le dio el caso, güey Podemos parar al otro, pero no me interesa, güey ¡Aaah! ¡Los, güey! ¡Aaah! ¡Vámonos, güey! ¡Pérame, espérame, espérame! ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Déjame llamar el pinche! ¡Gavetazo, güey! ¡Gavetazo, güey! ¡Gavetazo, güey! ¿Si vendrá o no vendrá? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Este es el dato! ¡Gavetazo, güey! ¡Puñotos, güey! ¡Ahí ahí va, ahí va! ¿Le puedes dar una vuelta? ¡Y creo que se nos puede estirar en el gavetazo, güey! Pásale, 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 pásale ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡Ja, ja, güey! ¡Punto, güey! ¡Punto de oro, papá! Vamos a conclusión, güey Ahora sí que le hay que pegar a la mamada, güey Y nomás no le sale, güey Cuando está viendo el calzón, güey Y sigue viendo el calzón ¡Puñatas!